cómo están mis patroncitos patroncitas súper bueno les traigo una reseña de un perfume que amo de natura una fragancia exquisita si no estás suscrito suscripta a este canal suscríbete ya para más vídeos bueno se trata del humor química es un eau de toilette femenino una colonia súper femenina me encanta el packaging porque bueno dice frases muy lindas fórmula secreta amor y humor combinación en su combinación perfecta 75 mililitros química de humor bueno yo ya la conozco la paso a abrir soy revendedora de natura consultora de natura arranque este año con una mida pero las trabas de aduana no me permiten realizar los ciclos porque puro jabón y puro puro jabón y puro nada puro puro repuesto y eso bueno este me lo regaló mi marido me encantó con un packaging hermoso es el que quería el envase es así viene en degradé los vitrios son reciclados en natura porque está muy comprometida con la naturaleza a diferencia de los demás humores que algunos ya no vienen más como pitaba humor que también me gustaba mucho este es opaco el degradé este opaco con un acabado opaco y acá tiene un acabado brillante así que bueno ese es algo como muy como muy misterioso muy secreto no se me encanta este este humor y bueno el otro se me había acabado lo tengo lo tengo vacío y bueno es nada viene así lo vamos a atomizar muchas dicen que es para encima es exquisito dicen que se puede combinar con el humor química masculino pero yo la verdad que me gusta sentirme bien femenina y la verdad que yo no no me gusta combinado me gusta así con este que también lo usa mi marido el humor química masculino así que bueno me encanta es la verdad bastante es de la familia olfativa frutal floral porque primero es muy frutal o sea vos sentís la naranja la mandarina todo el pomelo la toronja que el pomelo pero después que se va yendo se siente más lo floral es de ese lanzó en brasil en 2019 pero en plena pandemia o sea pero acá yo lo tuve en mis manos en 2020 y este es obviamente ya 2023 se me terminó obviamente tengo millones de perfumes no soy coleccionista de perfumes y bueno nada entonces dije voy a hacer reseña flor de la aranjeira es la que más me gusta pero no 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 viene más que es hermoso ese perfume era porque no no viene más no lo sacan más pero hay notitas de porque está la notita de en su corazón de humor química de flor de azar del naranjo flor de la aranjeira es está ahí está acá está acá en este perfume por eso me gusta tanto bueno es bueno como dije de la familia olfativa frutal floral moderada su salida es granada pomelo o toronja y piper o piper es un condimento es bien condimentada está este humor y en sus notas de corazón vas a sentir ya después cuando pase de media horita 20 minutos vas a sentir el jazmín sambac lo que dije flor de la naranjeira que yo lo tengo ese perfume siempre me roció muy poquito para no terminarlo porque no se produce más no sé por qué natura traerlo de vuelta y ciruela es eso después lo vas a sentir y también tenemos notas de fondo vainilla benjui y sandal así que nada me encanta en mi piel que tienen tengo un ph bastante ácido alto a pesar de todo dura ocho horas y la verdad que bastante igual yo sé atomizar me mucho así que tengo esa costumbre a mí me gusta muchísimo también los otros humores por ejemplo el propio que lo tengo de sobrante cerquita pero me dura ese me dura bien frutita me dura tres horas tres cuatro horas mucho no en cambio este sí bastante hasta puedo decir que me dura todo el día sin mentirles pero bien bien me dura ocho horas sin atomizar me lo tantas veces para mí es si conocen natura los perfumes de natura para mí es una mezcla entre luna radiante y una flor flor porque yo también he ido a brasil y también me traje varios perfumes de allá y no sé si han venido todos pero para mí es una mezcla para mí es para mí es para todo para todo el año pero como que lo sacaron más para verano para para zonas caliadas pero en en realidad nosotros ahora en invierno estamos más encerrados que otra cosa así que la verdad que viene bien este perfume es un perfume a la verdad frutal como que abraza un poco no no es tan para mí no es tan de verano para mí es otoño primavera una cosa así para zonas cálidas así que nada me encantó a mí a mí me gusta para mí a mi gusto no para gustos ahí después comenten me si lo usan en verano en invierno yo ahora estamos en pleno invierno pero como estoy adentro de casa yo salgo pero salgo en auto o en bondi lo que sea pero la verdad que no prefiero o sea no no me muero de frío entonces aparte tengo la temperatura muy así de ser muy candente así que la verdad que me acompaña este perfume no me gustan los perfumes demasiado dulces demasiado que mate mucho la cabeza sobre todo la vainilla tiene que estar muy y y y y y la perfumista es verónica cató de natura japonés sobre el humor es la tercera marca más vendida de duración máxima de 8 horas en mí no aplicarlo cada minuto dos veces el camino olfativo frutal como el 10 de perfumes combinado tendencia las reyes el arte en las personas se puede mezclar con el humor fímica tranquilamente masculino y natura prueba el femenino masculino juntos en tu piel y creo que lo hice mi marido lo tiene pero no es como un match y este es muy femenino creo que está bien bueno me encantó es moderado la gota olfativa y bueno creo que más que nada es eso lo que quería decir frutal moderado granada granada bueno comentenme en los comentarios abajo si les gusta este cual humor les gusta más si tienen todos los humores yo bueno tengo creo que casi todos porque han sacado bastantes en Brasil y acá no han llegado hay muchas trabas de aduana así que bueno espero que les haya gustado esta pequeña y humilde reseña suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en un próximo videito besitos y y y y y y y y